El club de patinaje San Silvestre y el club Infantas dirigidos por el profe Wilson Castaño participaron en la séptima válida de patinaje realizada en la ciudad de Bucaramanga de donde los deportistas trajeron varias medallas de oro, plata y bronce. La idea es que con ellos los niños, sobre todo los más pequeños, que participaron en todas las categorías desde los 7 años. La idea es que estos niños, de acuerdo a aquellos que ocuparon los primeros puestos, intentar federarlos para que vayan a los nacionales, ya lo organiza la Federación Nacional. Y los otros deportistas que ya en la categoría mayores, digámoslo así, desde los 13 años en adelante, una categoría de transición, hay algunos que fueron selección Santander y la idea es con ellos ir a todos los nacionales el próximo año para ver si pueden entrar a los Juegos Nacionales. Entre los dos clubes barramejos participaron aproximadamente 45 deportistas que dejaron todo en la pista para llevar el nombre de la ciudad al podio. Como club San Silvestre fueron 17 deportistas y 13 deportistas del club Infantas. De estos tres deportistas trajeron 45 medallas aproximadamente y del club Infantas 32 medallas. Aproximadamente 32 clubes de todo el departamento, un promedio de 320 niños de todas las categorías. En las anteriores competencias fueron la Copa de los Santanderes. Participamos con el departamento del norte y sur unidos y son alrededor de 600 patinadores. Es una competencia bastante dura, puede decir que es un nacional y ahí ya conseguí una medalla un poquito más dura. La idea con ello es el nivel formativo con los niños pequeños y los más grandes pues mejorar el nivel que tienen. Con esta participación los deportistas tienen amplia posibilidad de competir en campeonatos nacionales el próximo año.